Me la roba Che, ves más linda esto es mío que el Tomel Quien la espera a mi lado, eso le hizo tanto, oye No la busqué porque dice que está bien Nunca sale a mojo aún y yo la topo también Sacó su tiempo y si te puse el parking Pero el billete no te extraña ni un pin, yey, yey, yey Che, yo subía por mí Pasó la página y ya te puso pin, yey, yey, yey